continuamos bueno chicos ya dije lo que iba a ser de un segundo mal acomodado lo siento a ver si escucha algo lo siento ahora sí con la mano bueno el brazo ahora sí vamos a continuar un poco más con el leve leo intenso porque lo vale 23 afortunadamente la la confusión no pega tan fuerte como debería escuchar en este momento creo que lo pueden hacer no tanto comparado con la la otra vez parece que se escuchaba más fuerte no tengo en de un segundo tengo que revisar algo oh el uso de la cp está al máximo la temperatura alcanza unos 82 grados ahí está ahí se está calmando un poco la rama está casi al tope pero bueno me ha que hacerle ahhh rayos vamos ya pues voy a pelea con suave pelea que me escapo porque no puedo estar así creo que el nivel 25 sería lo correcto ¿no? porque igual podría estar enfrentándome a los juniors y con dos pokemon de tipo planta igual sería relativamente fácil si al final de cuentas mi problema principal va a ser siempre el simple hecho de que el manectric es demasiado duro lo que pasa es que voy a la parte de abajo si me encuentro un onix y el onix ahí está el onix ahí está el onix si el onix que más experiencia ha dado 25 ya con eso estamos me largo bueno un par más lo que salga ahora en el camino a la salida se acabó nos vamos a Slateport por si acaso nada más creo que creo que creo que ya puedo liberar aquí wow ok eso solamente me tomó 4 minutos y medio y la verdad insisto lo que más me preocupa aquí en todo este chungo es la posibilidad de que espérate que tiene tiene no esta ella tiene ya va a darle la garra rápida como corresponde ah listo ya vamonos y a los dos comen el arenado de inmediato nomás rayos bien giga drenado ahora oh ya al tiro y y yuca va a evolucionar ahora ya wow de que me sacaste más encima vamos a subir un ataque no no o qué hay sí aún y ago Estaba esperando tanto por este momento, pequeña Sí, por favor, hazlo Al fin Perfecto, mi pequeña está de vuelta Tristemente no va a querer aprender ¿Cómo quedaste? Tu HP igual no ha crecido tanto Tu ataque especial No diré que se disparó, está por ahí nomás Tu ataque también está bajo, tu velocidad está buena La velocidad esta pequeña no está muy buena Pero eso tal vez me dé un poco de ventaja hasta cierto punto Pensar que Petri está 26 con una velocidad de 25 Link es 19 con una velocidad de 25 y Electric con 16 una velocidad de 29 Lo mejor que puedo hacer, lo más sensato por hacer sería irme al centro Pokémon y dar lo que pueda Porque estos rebeliadores también se vienen de Cotorra Si tan solo tuviera como conseguir una piedra solar Sí, o ya sé No, vamos a ir con hoja mágica y persecución al Bronzo Muy bien Eso es todo lo que le hizo a Lily Muy bien Esto se ha acabado La defensa especial ¿Es Rose Ray el que está usando de Aquiletrio todo este rato? No, 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 no Ya, es poras y con eso que hay Vamos a arraigar un poco No, no, no No, no, no No hace falta a Lily Ya no encargamos este asunto, pero falta otra Ya acabo No diré yo eso Dime que broma por favor Ay si, por favor dime que broma Ya mira En estricto rigor Lo que puedo hacer Porque de verdad tengo miedo de que se repita la historia Vamos a darle esto A Yuka Si ya tiene una semilla milagro Se la vamos a quitar Y la semilla milagro Se la vamos a dar a Ling Que ya se que tiene una garra rápida Pero se la vamos a quitar Por otro lado A Shino le vamos a dar la garra rápida Pokémon que yo sé que no quiero perder Pero que puedo usar en el peor de los casos Así como para cambiar rápido Y... Prefiero ir hablando en escasez Te lo juro Entonces nos quedamos con... Tengo que... Eso... Para estarlo... Leveleando un poco Dime un segundinito Encontrar la imagen de... Que lo más probable es que ni siquiera esté Así está Pensé que no estaría No sé Algo me decía que posiblemente No iba a estar Pero bueno ¿Dónde está? No, aquí no es Eh... Para el Nuzloc? No tampoco Aquí está Ya sé que legítimamente la única foto pequeña Es la de Petitril Entonces ¿Quién se salió de... Esta sección? Ya Volvemos a tener un zigzag uno en el equipo Y el que se fue... Fue el... La pequeña Rayla Y tenemos a... Vidoo ahora Claro, Vidoo tenía que ser el único Que estaba mirando por un lado distinto ¿Para qué más? Ya Miran Mi mejor opción Y fuera de todo el deseo Es usar Enraigar en el primer turno Y esperar Que Watson De verdad Pero de verdad Tenga Mala lección de ataques Te juro que tengo miedo Porque ya pasé por esta cuestión una vez Y no quiero pasar de nuevo por esta Ya Yo sé que la probabilidad de que me paralicen es alta Estamos claros Pero Mientras tenga enraigar Mientras tenga enraigar En el campo Nivel 20 Y el otro nivel 20 y tanto Si, si, ya sé Lo mejor que puede hacer es enraigar en este momento Bien Vamos, 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 vamos Por favor Si, la verdad Esta era la clave de todo Esta era verdaderamente La clave de todo Un Pokémon Planta Que tuviera alta defensa especial Vamos, por favor Ya, paralizante ahora Au Ya, su defensa especial es alta Tristemente Ya, el ataque fallo Una cacete Una cacete Tristemente ya no tengo Crecimiento O desarrollo Como quieran llamarlo Ya Por el momento voy a estar salvado en este sentido Bien Bien Vamos Ojalá tu Entrete que la defensa normal es 42 La defensa especial es 36 Pero aun así El ataque trueno Hizo mas daño que carga Ojalá tu velocidad va a aumentar un poco mas Eso si Vamos chiquita Ya Ahora no tengo por que andarme Deteniendo ante nada Voy a atacar, atacar, atacar Hasta que me canse Y si es necesario Yo se que Manetreef va a hacer eso Y en ese momento lo voy a hacer Triza Hoja mágica no falla nunca Eso es lo mejor de todo este ataque Uy Ya, una super poción no te va a salvar O tal vez si Vamos Uy Ataque rápido Si, eso va a ser un problema Pero con 7 de daño Y legítimamente Esta pequeña Podría aguantar hasta 5 No, hasta Legítimamente 10 bonzónicos Luxio Este era el que me daba miedo al principio Ya, vamos a Onda truenos Rayos Y yo gastando gigadrinado, hijo Uh, uh Aquí viene Aquí viene ¿Cuánto? 9 Es broma Gané Oh, gané Gané, gané compadre No, no, esta victoria no me la quita nadie Es increíble como he dependido en cada gimnasio De un solo Pokémon El día que le hagan una animación a esto me quiero morir Ya, tu eres El mero mero Ya Debí saberlo Ahora el problema es que La parálisis no me la quita nadie Y el va a usar por lo menos dos veces aullido Si No me arriesgo a usar la Espora paralizante Ah, por favor, Lily Ahora no Tenía que haber usado El cura total No, pero ¿Por qué ahora, Lily? Por favor Te portaste bien todo este rato Ahora no Por favor Por favor, Lily No, ya ¿Cómo es así esto? Uy No, ganamos Eso Eso es más que definitivo Ganamos Y no me voy a cansar de spamear el ataque Aunque tenga que usar las vallas Que tenga que usar Uh, un crítico Pero igual no fue tanto Bien Tan cerca Sí, usa tu vallas Usa tu vallas Mientras no No se te ocurra recuperarte Aguanta, Lily Aguanta, Lily No, aún no puedo escribir eso Mira, estaba envenenado Oh, compadre Y lo más triste Todo es que No hay ningún espector Para abrir esto Nooo Su super poción Oh, rayos Se me va a costar un poco Más que tal de vida Vamos, Lily Sigue recuperándote No me acordaba Que Watson iba a usar Otra super poción Pensé que la iba a usar delante Con el... Gané Oh, compadre Dios santo Oh, no me lo creo Uh, viejo loco Me muero Oh, y pensar que... No puedo creerlo Ya le vale No puedo creerlo No puedo creerlo Oh, insisto Que lo más triste de todo esto Es que nadie estuvo a verlo Ya Ahora nos vamos de aquí Nos vamos Y no pienso volver Nunca Más Aquí Oh, amigo, no No Ay, me equivoqué Se me olvidó que... A ver... Nadie, 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 nadie Nadie Ya Vamos a apurar entonces un poco Porque no tengo intención De demorarme más Oh, ya Tenemos que ir a Desbloquear el paso Para el muchacho Tenemos que subir los puntos Aninkada Que es la siguiente En la lista ¿Dónde está? ¿Dónde está la pequeña? Tú te... Quedas en la caja 1 por ahora No, espérate ¿Es lleno la que sale? Sí, golpea roca O aplasta roca, ya Ya, listo Ya, vamos a desbloquear el paso Porque igual el compadre ha esperado mucho Y ahí está, de hecho Un Max Ether Ya flaco Oh, qué tenura Me encanta Listo Ya, tenemos fuerza Ah, bueno ¿Qué pasó? Dalton Ah, debe ser el flaco que estaba abajo Antes de la pelea contra mí Si es que él me agrega Nada Pues me voy Veamos si puedo pelear contra algo Si, si puedo Si, si puedo Ya, hombre Espérate Espérate No, 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 no Me decís que fui lo suficientemente Ah No, fui lo suficientemente estupio Oh, mi... Maldita sea Ah Estaba tan cerca Ah, soy idiota Oh, maldición No, 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 no No puedo concebir esto No puedo concebir que me pase eso por idiota Ah, por apurar las cosas, viejo No Ya, estas cosas se van porque de verdad no las uso Maldita sea, viejo No puede ser, no puede ser tan imbécil De hecho, la verdad parece que sí puede ser lo suficientemente imbécil para que pasara eso Me quiero morir porque ahora Ya, pfff Cuida, Chino fue la primera en caer, viejo Ya, no voy a tener a Ninjax Tristemente Como tan estupido, insisto, como tan estupido Lo siento, Chino, se lo juro, te fallé, pero horriblemente Estoy falla asquerosamente, viejo Y... Alguien tiene que tomar tu lugar Con eso te digo todo Ah, no Tan... Es que tan estupido puedo ser, te lo juro Estoy... Ah... Cortaría todo ahora, pero... Ota... No puedo hacer eso a mi gente Ya, de aquí para adelante es todo nuevo, así que... Ya pequeña ¡No! ¡No! No, 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 no Y mil veces no No podía hacerme esto Vamos Uno, vamos Dos, vamos Tres... Al que use lo va a ser Triza Listo Vamos Ya, mira Maldita sea, mira Por un lado Por un lado bien, por otro lado asquerosamente mal Dicen que no hay mal que por bien no venga, pero esta cuestión es ridícula Mira, acabo de perder un Pokémon bueno Por una estupidez Con eso te lo dejo todo en claro Ahora, el problema es el siguiente Ya no puedo capturar ningún Pokémon en esta zona En el desierto tal vez, pero aquí no Ay, 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 si Yo te digo Creo que Alguien O algo me está castigando Por todo esto que me ha estado pasando Todo esto bueno que me ha estado pasando Ya vamos a darle la entrevista a esta otra porque... Pero... Y ahora la Mighty Whishmoner está a buen nivel. Lo siento por la animación, se demora mucho. Whishmoner va a probar que arme una alma rota, no. Uy, un Sónico, eso no es bueno. Eso solamente te afecta a ti muchacho. Y no, no te voy a dejar de acá. Lo siento mucho. Yasu. Deporte Lodoso. Básicamente le baja el ataque a los tipos de fuego. Listo, se acabó. Rayo, de verdad quería capturar un Pokémon en este lugar. Pero obviamente no se da poder. Ya. Sigue. Ya. No, no estoy ni payado con darte una ancha vista. Ah, ya. Nakasel. Creo que el de arriba es el que tiene... Aquí en un Marry. No, se me dejó. Estoy seguro que... Si es que me llegan a hacer una animación también van a incluir esa estupidez que me pasó... Ah. O bueno, crítico. Lanza rocas. No es malo. Si tuviera como enemigo un Pokémon de tipo... Uy. Naturalmente Rayna me deja fuera de esto. Nada que hacerle. El campista tiene que tener un Pokémon de tipo... Si. Vamos a ver ataque rápido nuestro al rato. Aush. Listo. La persecución no va. Se acabó. Si me vamos a cambiar. Si no me equivoco aquí hay dos sujetos. No, hay uno solo. No me acuerdo que eran dos. Bueno, no importa. El equipo Magma me estorba el paso. Si, no faltaba. Este sujeto es una buena fuente de experiencia para después. Ya, que otro Pokémon me perdí aquí. Un... Un Nomen. No, no. Especialmente la mejor opción. Un Parras. Y se comió la valla de Dante y París. Rayos. Bueno. Aquí puedo encontrarme si no hago Pokémon tóxicos. Por ejemplo. No especialmente lo que estaba esperando, pero... Uy. Ya. Ojo. Tener cuidado. Ay, ya. Sigo haciendo la ruta 102. Ay, ya. Sigo haciendo la ruta 102. No puedo capturar nada aquí. Ya, muchachos. Sorprendanme. No me sorprendan. Esos Pokémon no me sorprenden lo más mínimo. Magnitud. Sí, por favor. Ah, no. Detenía el ataque eléctrico. Listo. No me se fue. Oh, el logma se ve muy tierna. Nunca la había visto. Bien. Que siga subiendo niveles no más... Porque me hace fiscaleta. Lo único malo es que insisto. Algunos Pokémon de Flamery saben usar terremotos. Y ese es un problema muy grande. Uy. Casi. Vamos a entrar con la abuela un poco. Que es como una... Un segundito. Espere, espere. ¿Dónde está? Lo siento gente que me estaban hablando. Espero que no se haya escuchado. En serio espero que no se haya escuchado. Este tipo no recuerdo que tiene pero... Mejor perenit que lamentar. Ah. Pensé que podía tener algo más peligroso. Bueno. Ah. Rayos. No quería tener que hacer eso. Pero bueno. Otro guelmer. Espero en algún momento capturar uno. Esta niña. Vaya. Un par de vallas. Chao. Es vas con el de ahí. Hoja sable. Si. La vamos a quitar Eh, sí, total Se acabó Ruta 113 Un lado totalmente nuevo para todos Así que esperemos que salga algo Decente Oh, Dios mío Se ve hermoso Ahí es uno de los Pokémon más resistentes de este juego Ataca arena O sea, empezamos bien Rayos Ya vamos con una Graveball Porque si no Vamos Uno, vamos Dos, vamos Tres, vamos Oh, casi preciosa Oh, no, empezó a usar ataques Rayos, vamos Vamos No la mates Vamos ahora Uno, vamos Dos, vamos Tres Bien Rayos Ya, insisto Parece Skarmory No es como que tenga precisamente el nombre más manejable Ah, me gustó Ah, me gustó El alemán tiene una forma de llamarla muy bonita Está bellísima Bienvenida al equipo Sae Ya El siguiente Pokémon me va a tener que recuperar vida Porque esto es palgado Eh, ¿y tú? Sí, 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 sí Dale, dale, dale No me estoy quitando el tiempo Ah, trappings con lentes Super dura Ojalá trabe uno Bueno Bueno, una en este caso Vamos Sí, se acabó Subo al nivel 19 No revisé a qué nivel evolucionaba el diodo Uy, sí, sí Ya me quedó claro que le gané al muchacho Ah Tenemos un parrato con el Con Subo por ahora Eter Ya, a ver Aquí hubo planta, ¿no? Uy, muy bien Miren lo que me perdí, mi amigo O sea Esto solamente hace que me dé más rabia El haber perdido No puedo dejar que esté Ninja que esté vivo tanto rato Sí, estamos bien La velocidad de Ninja va a subir Cada turno Solo ni como algo Y todavía sabe endurecer Maldita ser Si la vida es buena conmigo Me encontraré un En cada En algún momento Nuevamente Esencia dulce No, tristemente Eso Solamente sirve En versiones más Actualesas de este juego ¿Qué tienes? Un Ya acabo Subo a nivel 20 Vamos Sí, sí Y aquí viene el rojetón Balte también se ve bastante linda Pero tristemente Es una mala mezcla de Pokémon Tiene demasiadas debilidades Sandru Hubiera sido un Sandlash ¿Cuántos veíamos? 37 minutos Oh, qué linda Ya, súper repelente Estamos claros No, nada aquí Aquí sí Una pepita No me acuerdo de qué Pokémon Tiene esta Una espinita Pertenece a la aldea De los confusos Nada que hacerle ¿Qué tienes? Lo malo es que a pesar de su animación El ataque Es un ataque físico ¿Más con lo que tenés? Uff, la K ahora Blesa Ya, doble equipo Equipo planta no Sí, son ninjas de De la confusión Uno fuera Dos fuera Bueno La verdad No debería quejarme Si es que no hay entrenadores Que me den el ancho Porque de verdad Es complicado No, seguro Ya, listo El chico ninja Malditos traumas del pasado Uy Ese ataque ninja Viejo No Es el peor ataque Que le puedo enseñar A un Lo siento Oche ninja Pero Solamente Los ataques A los cuales Eres débiles Son los que te entran Oh Este maldito suicida Me voy al costado El ram Viejo No sé Es que voy a No 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 Otro No Bonita Se ve hermosa No Ahora sí Ya Ven acá Porquería Y para esto No Esto no Tiene que ser El tiempo Ya Chao Uh No sé cómo Pase eso Pero lo pasé Y ahora Voy con ustedes A hacer los trizas Un aviador Oh Ya Vamos a encargarnos De los problemas Y vamos a paralizar A la buena Escarbola Ya Esto es perfecto Ah, es verdad que todos es tipo en mitad En mitad veneno Uhhh, se estuvo cerca Asquerosamente cerca Au ¿Quién anda usando picotazo, miércales? ¿Quién sigue? Esto se ha acabado Yuka nivel 30 Subo, estamos cerca ¿Quién ahora? Isaac Ya, si Oye, si no me llaman por una Desafío No me llamen Ya Ya, el profesor Cosmo El que tengo que ir a rescatar En la Ay, rayos Ya voy a venderlo al tiro Antes que me quede sin espacio Y objetos de no Eh, no Al interpreten Si estoy así es porque todavía me duele La pérdida tan estúpida que tuve Te lo juro Ya, listo Todo lo que tengo que vender Te juro que A ver, me perdió A A Al escama corazón No, este solamente me recuerdo Un Un ataque que haya perdido Con el tiempo Este sujeto Ya Abajo hay una pelea doble El abuelito me entrega A Rugido Para Espantar un Pokémon Inmigo Un segundo ¿No es la pelea doble esta cuestión? El otro Vea se miró para arriba Vamos a recuperar la vía Barwatch es Legítimamente Esperate Esto es Si no me equivoco Da un segundo Quiero confirmar algo Una pura cosa Ah, ya Ruta 114 Y la cascada meteorito Ya Aquí puedo poder capturar Otro Pokémon Ya Eso tiene que estar seguro Oh, rayos Ah, insisto Un revivir Que no sirve de nada Vamos por atrás Por las vallas kaki Uy, casi Bueno, persim En este caso Que curan la confusión Uy Uy Que intimidante Muchacha Vamos a hacerlo rápido Esto, ya Vamos Uno Vamos Uy Dos No, 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 no No, 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 no no Efectivamente no Efectivamente no uno, vamos, dos, vamos, tres y... bien se ve hermosa que no me voy a darle una, no, suena muy latino habu listo ahora sí que sí oye viejo, que le hizo daño a Rayla ahora tengo que hablar con... ah, no está aquí, verdad que... ¿a qué tengo adelante? ya, ahora le quiero plantar de nuevo, total ya, vamos a hacer persecución y contra Graveler después no quiero que se ande usando autodestrucción aquí como Graveler es demasiado peligroso se acabó se acabó la verdad que tengo que hablar con esta muchacha aquí sí, 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 ya, listo ahora sí, se supone que ahora debería darme como... personalizaciones de caja y todo eso pero no me interesa la verdad tanto eso a mí la verdad no importa más la... ah, el tipo que tiene un Aaron acá abajo esta piedra no tiene nada tristemente y... un Swablu, hubiera sido bueno tener uno pero... la vida no lo quiso así ¿y tú? ¿qué querías? insisto sí, vamos a cambiar, ¿no? mi pequeño diablillo está queriendo al char por las malas porque se quedó solo te aguantas, hijo, lo siento que hay aquí carbono ya, sobre lo que están bien... otra cosa importante sobre los puntos de esfuerzo estas cosas, HP+, carbono, vitaminas, todo eso solamente tiene una función subir 10 puntos inmediatamente así que... pero solamente un máximo de 100 ese es el asunto solamente puedes subir hasta 100 puntos o sea, puedes usar 10 nada más no recuerdo si 10 de cada... no, 10 de cada uno sería imposible ya, uy, se me está alargando mucho esta edición así que lo vamos a dejar hasta aquí con el número de este sujeto ya yo sé que estaba dependiendo últimamente más del botón acelerar pero es que de vez en cuando igual sé que es un poco tedioso ver todo esto y... de hecho, ya tuve la primera gran pérdida por culpa de eso pero bueno, vamos a la segunda, a la tercera parte inmediatamente para seguir explicando todo este asunto lo que vamos a ver lo que vamos a hacer es que el tercero y bueno, lo que lo vamos a hacer es que realmente no lo vamos a hacer